Cientos AM, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, cuarenta mil watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero veintitrés veintinueve, Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. Página de Internet, www.solonegocios.mx, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, Twitter, arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. injured aanziopecios. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. Buenas tardes, ahora sí ya tenía el micrófono aquí cerrado, ya estamos al aire, buenas tardes, este lunes 18 de mayo, estamos transmitiendo nuevamente desde CONAFI, desde las instalaciones de CONAFI, pero vamos a transmitir a través del 1300 AM en su página, en la página de Solo Negocio Radio y en la página de CONAFI simultáneamente, donde estaremos platicando de lo que está sucediendo actualmente en este y el impacto que tiene en las empresas toda esta situación. Bueno, seguimos con algunos problemas, seguimos con algunos problemas en cuanto a esta situación de la pandemia que tenemos aquí en la ciudad, en la ciudad, en el país, en el mundo, lo que tiene a los negocios realmente de cabeza, lo que nos tiene a todos preocupados, porque no sabemos qué va a suceder con las empresas. Ahorita ha sido un mes muy difícil, muy difícil para muchas de las empresas de aquí de la ciudad. Me voy a referir principalmente a la ciudad porque, bueno, estamos tratando aquí con las empresas, pero yo creo que esto que estamos viendo aplica perfectamente para todo el país, para todas las empresas de México, cada país, a pesar de que están teniendo los mismos problemas económicos, lo están enfrentando de una manera diferente. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido tomar ciertas medidas o ciertas ayudas que se han visto muy limitadas en esta situación, lo que nos está ocasionando problemas muy graves. Primero que nada, voy a empezar a platicar sobre lo que está pasando el día de hoy con los pagos de impuestos, con los pagos del Seguro Social y qué está haciendo la gente actualmente aquí en la ciudad. El Seguro Social dio una facilidad que publicó como si fuera algo nuevo, como si fuera alguna facilidad adicional. Sin embargo, eso ya hasta cierto punto ya existía, que es solicitar una prórroga para el pago del IMSS. ¿Qué fue lo que modificó o cuál fue la facilidad que se incluía en este decreto que salió ya hace algunos días en cuanto a los pagos del Seguro Social? Voy a partir de este, del Seguro Social, porque es el que hasta cierto punto teníamos más esperanza de que nos ayudara. Ahora, sabemos que las cuotas obrero patronales es un pasivo que van generando las empresas muy fuerte. El costo, y lo hemos platicado en programas anteriores, antes de que sucediera todo esto, el costo de tener un empleado en la nómina es muy alto. Las puras cuotas obrero patronales, tanto del IMSS como del Infonavit y lo que se va a su retiro, pues andan arriba del 22 al 28 por ciento en algunas empresas hasta el 30 o más, dependiendo de varios factores. Uno de ellos es el riesgo de trabajo que tiene la empresa. Recuérdense que el riesgo de trabajo es un factor que va a incrementarse o va a disminuir según se tengan, se realicen, bueno, alguien se tengan accidentes durante el año. Cada año las empresas, el mes pasado, hicieron su declaración de la prima de riesgo y eso puede hacer que suba. El puro riesgo de trabajo puede llegar a ser un 15 por ciento de la nómina. El puro riesgo de trabajo, claro que si disminuimos, pues también puede ser menos del 1 por ciento. Pero sumado a los demás, estamos hablando de más del 20 en promedio. Siempre les digo, calculenle el 25 por ciento de lo que es. Entonces, imagínense, ahorita los patrones están enfrentando, primero que no tuvieron la liquidez suficiente para poder cubrir sus nóminas durante ya para algunos más de dos meses, porque hay negocios, sobre todo los del ramo de los restaurantes, de los centros nocturnos, algunos otros negocios médicos y cosas en ese sentido, que desde marzo cerraron sus puertas y desde marzo empezaron a limitar sus ingresos. Entonces, ya llevan parte de marzo, ya llevan todo lo que es de abril y pues ya la mitad de mayo. Entonces, estamos hablando de que ya son dos meses o más para esos patrones que están haciendo frente a estos gastos de manera directa y de manera solitaria, sin el apoyo que nosotros queríamos obtener de las autoridades, como está sucediendo en otros países. ¿Qué está sucediendo ahorita? Bueno, en cuanto al pago del Seguro Social, salió un comunicado en donde se nos tenía la facilidad para poder solicitar una prórroga para poder cubrir las cuotas. Sin embargo, el Seguro dijo, a ver, las cuotas son cuotas obrero patronales. ¿Qué significa eso? Que una parte la paga el obrero y otra parte la paga el patrón. Entonces, para empezar, de las cuotas obrero, no te voy a dar prórroga porque ese dinero, dice el SAT, no era tuyo. Ese es un dinero que tú le retuviste a tus empleados en la nómina y me lo tienes que entregar. Pero, por otro lado, en la parte de la cuota obrera, ahí sí te voy a dar una prórroga para que me lo pagues y dio adopción de varios meses. Sin embargo, eso te va a causar intereses. O sea, no nada más me estás ayudando en una parte, sino que me vas a cobrar intereses adicionales por entregarte eso. Y la facilidad adicional que dio es que no me va a pedir que garantice esa deuda. Normalmente, cuando nosotros nos atrasamos con las cuotas obrero o solicitamos un pago en parcialidades de las cuotas obrero patronales, o en este caso de las cuotas patronales, vamos a separarlas, el Seguro Social te solicita que garantices esa deuda a través de señalando un bien, un activo, un activo fijo, un bien, o a través de una fianza. Entonces, la facilidad que nos está dando el Seguro Social ahorita, pues es que nos está permitiendo no tener que garantizar, no tener que señalar algún bien o pagar una fianza para poder garantizar esta deuda. Sin embargo, nos dijo, para poder iniciar con este proceso, nos dio ahí unos cuestionarios y una información que teníamos que generar y teníamos que enviarle lo que íbamos a pagar. Ahora, como el SUA, el sistema, el SUA es el programa que utilizamos los patrones para poder hacer el cálculo del Seguro Social. Entonces, el SUA no tiene esa posibilidad de decir, te voy a pagar esto y esto no, divídeme las cuotas obreras, las cuotas patronales. El SUA lo único que te puede decir es, voy a pagar lo que es el IMSS, lo que es el RCB y lo que es el Infonavit. Ni siquiera me da chance de pagar un porcentaje por días o no me completo, aunque sea darle un abono, nada. O sea, el SUA es, o lo pago o no lo pago. Entonces, ¿qué dijo el Seguro Social? Me vas a mandar la información de lo que tenías que pagar y nosotros vamos a generarte un archivo con el 20% de la cuota patronal. Para que ese se pague, pues a más tardar el día de hoy, que es cuando se vence. Pero la realidad, la triste realidad, es que no hemos podido lograr eso. Nosotros hemos trabajado desde el principio de mes con varias empresas y una de ellas, con la que pudimos, logramos obtener esta información, nos mandaron el archivo el día viernes, nos decían que el día jueves, me parece, se logró obtener ese archivo. Nos dijeron que con ese archivo podíamos pagar y luego nos decían, a más tarde, la fecha de vencimiento traía fecha el 19 de mayo, cosa que sabemos que no puede ser posible porque el Seguro Social se vence el 17, pero como cayó el día domingo, pues se pasa el día de hoy, lunes 18. Entonces, no podía haber vencido ese archivo el día lunes, el día martes. Entonces, ahora, este contribuyente, este patrón, ha estado durante todo el día tratando de realizar el pago, porque nada más te seleccionan tres bancos para hacerlo. Después de haber estado batallando por algunas horas durante la mañana, dijimos, no, pues algo está pasando con este archivo. Y por varias horas estuvimos tratando de comunicarnos con el Seguro. Y, desgraciadamente, pues nos dicen que no, que no nos pueden ayudar. Les voy a leer aquí los últimos comentarios porque no nos contestaban. Y los últimos comentarios fue que ya tendríamos que hablar a otro departamento, al de convenios en especial, no al departamento que, o al número telefónico y al correo electrónico que se asignó para esto, sino que ya teníamos que hablar directamente en donde se hacen los convenios normales, pero pues tenemos la mala situación de que no contestan. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que este patrón que ya tenía su trámite desde iniciado desde hace más de una semana, porque en cuanto tuvimos la información se empezó a hacer, pues no se ha podido concluir con éxito. Y pues ese es el común denominador que hemos detectado de las facilidades que otorgan. No sé, no sabemos qué está pasando en esta administración federal, pero es común que queremos revisar alguna información. entendemos que se ha requerido y se ha tenido que hacer todo esto de manera urgente, ágil, y han tomado decisiones, pero el personal a cargo de llevar a cabo esas situaciones no saben hacer las cosas. Hablamos y no nos dan información, no tienen la información completa. Las páginas a las que tenemos que accesar para poder ver esta situación no funcionan. Ahorita vamos a platicar. Vamos a platicar de la publicación que se hizo el día de hoy con los lineamientos que tenemos que seguir para la reactivación. Son los lineamientos de seguridad. Vamos a verlos después de la pausa, pero también estamos viendo que no podemos entrar a las ligas que vienen ahí para iniciar los trámites. Entonces, lo vamos a comentar. Sin embargo, esperemos que ustedes tengan más suerte que nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Ok. Pues así es. No hemos podido entrar directamente a los... los programas. Vamos a compartirlos. Ahí se está compartiendo la pantalla. ¿Me pueden confirmar? Correcto. Gracias. 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 Estamos esperando la... Termine la pausa para empezar a platicar de... los lineamientos que tenemos que seguir las empresas para este... para esta nueva normalidad, como dicen... como ahora le han llamado, no sé si normalidad o anormalidad. Ahí comentan. Ahí comentan. ¿Listo? Ok. Aquí estamos ya al aire nuevamente. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando por alguno de los medios, ya sea directamente en el aire o nos están escuchando a través de las redes sociales. Como mencionamos, en el segmento anterior, hoy se vencen los impuestos, hoy tenemos vencimiento del seguro social, tenemos vencimiento de lo que es el IMSS y el Infonavit. Hoy es un bimestre pesado para los patrones porque hoy tenemos que cubrir estas cuotas. Entonces, estuvimos tratando, hemos estado tratando de aplicar el beneficio de la prórroga que mencionó el gobierno federal, sin embargo, pues desgraciadamente no se ha tenido mucho éxito en eso. Y bueno, pues vamos a enfocarnos, vamos a querer ser positivos y vamos a enfocarnos en la publicación que emitió el día de hoy el gobierno de México, el gobierno federal, y que son los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, pues aquí el gobierno lo que está tratando de hacer es juntar en un comunicado todo lo que ha estado promoviendo para que las empresas puedan empezar a trabajar. Aquí lo que se busca, perdón, es establecer los ejes y los principios básicos para que las empresas puedan empezar a funcionar, las que no están funcionando, porque sabemos que hay algunas empresas que por considerarse esenciales no han dejado de funcionar. Claro, las que lo han hecho o las que están haciéndolo lo tienen que hacer con algunas restricciones operativas que también vienen mencionadas aquí. Lo que nos llama la atención es algunas medidas adicionales que tenemos que tomar y nuevamente que tenemos nosotros que mandar esta información al IMSS y se comprometen a que en 72 horas nos van a contestar para ver si cumplimos y si cumplimos entonces podamos iniciar o puedan iniciar las operaciones las empresas que no son esenciales. Principalmente en los giros de las fábricas, la minería, la construcción y algunas fábricas que no se consideran actividades esenciales, pero que dada la presión que tenemos y sabemos que principalmente son sectores con mucha mano de obra, mano de obra intensiva, que son una gran derrama para la ciudad, pero también son sectores que no pueden estar mucho tiempo detenidos porque de hacerlo pues sus costos fijos que están absorbiendo ahorita, pues pueden llegar a cualquier empresa de estas a la quiebra. Ya lo vemos aquí con nuestros vecinos de Estados Unidos, donde muchos de las empresas están literalmente quebrando, ¿verdad? Algunas tiendas ya cerraron y no van a volver a abrir. Eso es algo muy triste, pero es algo que está sucediendo. Imagínense si eso está sucediendo con nuestros vecinos, donde el gobierno de Estados Unidos destinó millones de millones de dólares para que la economía no se detenga. Ahora imagínense aquí en México que no se está destinando ninguna cantidad para esto. Voy a empezar directamente con estos lineamientos. Como todo, es un acuerdo que se publicó el día de hoy y vienen algunos artículos. El primero de estos lineamientos nos especifica que estos son lineamientos técnicos de seguridad sanitaria para el entorno laboral. Y bueno, vendrán algunos anexos, aquí nos hace mencionar, para que las empresas elaboren un protocolo de seguridad sanitaria. Es decir, todas las empresas, y fíjense esto, no importa el tamaño de empresa, puede ser una pequeña empresa, una mediana empresa, micro, pequeña, mediana, gran empresa, tienen que cumplir con estos protocolos. Entonces tenemos que poner mucha atención, porque a veces pensamos que por ser un negocio chiquito, porque yo nada más tengo uno o dos empleados, no aplica para mí, pero no es así. Entonces, constituirán el referente del resto de las actividades esenciales en las áreas que resulte la aplicación. A lo que vamos aquí es que no únicamente, miren, aquí hablan, dice, son planes para el inicio de las actividades considerando como esenciales de la industria la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte. Asimismo, se constituirán el referente del resto de las actividades. O sea, que esto no nada más aplica para ellos, en pocas palabras, va a aplicar para todas las empresas. Luego nos dicen que a partir del día 18 de mayo, o sea el día de hoy, las empresas e industrias responderán a un documento denominado autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria, que sintetiza este protocolo y que necesariamente bajo acuerdo de buena voluntad debe basarse y tener su respaldo. Se deberá subir a la plataforma .gob.mx nueva normalidad, además deberá de responderse los datos generales de identificación que dicha plataforma contenga y cumplir con una carta compromiso. En el caso de que las empresas tengan, dice aquí, multiplanta, insisto, lo están haciendo para la industria, pero a la vez no están diciendo que aplica para todos. Entonces, ya saben cómo son. Les gusta revolver un poquito las cosas, ¿no? Si tenemos varios locales comerciales, bueno, pues tendremos que aplicarlo en cada uno de los locales comerciales. Si somos una constructora y tenemos varias obras, pues tendremos que aplicarlo por cada obra que estemos realizando. Luego nos dice que el IMSS emitirá un acuse de recibo vía electrónica y un resultado en un plazo no mayor a 72 horas. Las empresas recibirán notificación del IMSS vía correo electrónico sobre la aprobación o solicitud de ampliación de información o de negación del protocolo de seguridad. Es decir, yo puedo emitirlo, pero a lo mejor me pueden negar poder participar o poder abrir según este protocolo. En los casos de que se denegue, se niegue esta situación, bueno, puedo volver a solicitarlo. El Instituto Mexicano, en el marco de sus acciones preventivas de riesgo de trabajo, que se refiere al artículo 80, dice, asesorará y acompañará a las empresas y organizaciones en la aplicación de los presentes lineamientos. La verdad, no sé cómo le vayan a hacer. Si ahorita no pueden contestar unas llamadas para poder aplicar la prórroga en el pago, ahora ya me imagino que de los cientos de miles de empresas que hay en el país nos estén ayudando a contestar este protocolo para poder cumplir con este lineamiento de seguridad, cosa que también es claramente imposible. Aquí vamos a ver esta gráfica que resume, podríamos decir, lo que es este protocolo, lo que es estos lineamientos de seguridad sanitaria que tendrán que hacer la empresa. Lo que sí nos está marcando como obligados a lo que es la industria de construcción, la minería y toda la fabricación de equipo de transporte. ¿Por qué están haciendo? Insisto, vuelvo a insistir. ¿Por qué están haciendo? Recuerden que Estados Unidos ya está abriendo su actividad, ya está regresando a la actividad. Sin embargo, las fábricas de Estados Unidos o muchas de las fábricas de Estados Unidos no pueden regresar a su actividad si sus contrapartes mexicanas no les envían las piezas o la producción que necesitan para trabajar. Entonces, de cierta manera, hay una presión por parte del gobierno americano y de la industria americana para que las empresas, la industria, sobre todo la automatriz, ustedes saben el impacto que tiene la industria automotriz en Estados Unidos, no se detenga. Por lo tanto, están solicitando que nosotros participamos en esto. ¿Y por qué la industria automotriz? Porque, por ejemplo, la industria médica y la industria de seguridad, desde un principio se consideraron actividades esenciales y por lo tanto han podido de alguna manera seguir trabajando. Sin embargo, como aquí nos lo dicen, el resto de la industria, establecer protocolos, quiero marcar esto, el resto de industria esencial también los tiene que cumplir. Sin embargo, la industria, insisto, la industria de la construcción, la minería y la fabricación de transporte, no estaban considerados como una actividad esencial y se están preparando para poder empezar a trabajar, a abrir o a operar. ¿Cuándo van a poder operar? Pues dependiendo del semáforo. O sea, ¿cuál sí han identificado? El semáforo que nos están poniendo con cuatro colores, desde el rojo, naranja, amarillo, el verde, en donde nos dicen cómo poco a poco los municipios o las ciudades que caen en esos colores van a empezar a la normalidad o empezar a tener sus actividades normales. Primero, lo que tenemos que hacer, aquí viene la página, es revisar los reglamentos publicados en la página www.gob.mx-nuevanormalidad. No sé, también son nombres. Yo aquí lo casi lo leo nueva anormalidad, le diría yo, porque no es normal lo que estamos haciendo, no es normal que empecemos a trabajar de esta manera, entonces, pues realmente sería una nueva anormalidad. Dos, ya que revisamos estos lineamientos, que ahorita los vamos a mencionar algunos rápidamente, se tienen que establecer esos protocolos de seguridad sanitaria. Ya que nosotros hagamos, este es un checklist, por decirlo de alguna manera, pero ese checklist implica realizar algunas actividades y adecuaciones de los centros de trabajo. Y cuando hablo de un centro de trabajo, no únicamente estoy hablando de una fábrica o una constructora, no. Desde el pequeño negocio que atiende, que vende, que es una papelería, que está trabajando, una farmacia, cualquier actividad, tienen que establecer estos mecanismos. Cumplir con el documento de autoevaluación de seguridad sanitaria. ¿Qué es ese documento? Pues es una encuesta en donde nosotros estamos diciendo que estamos cumpliendo, como ahora sí, bajo protesta, bajo palabra, y enviar este protocolo. Una vez que nosotros enviamos este protocolo, el gobierno, el IMSS, tiene 72 horas para darnos una respuesta. Dice el número 4, la empresa formaliza la carta compromiso e incorporar en la plataforma que incluye veracidad de la información, aceptación de asesoría y acompañamiento del IMSS. Sí, dice que todo esto sucede, deberá suceder en las próximas 72 horas. El resultado de la evaluación por el IMSS, el protocolo de seguridad sanitaria, si cumple o no cumple. En el caso de ser aprobado, la empresa logra concluir establecidos unos protocolos de seguridad sanitaria, por lo tanto, podrá iniciar operaciones. En caso de no ser concluyente, es decir, algunos puntos de este protocolo no los cumples al 100%, por lo tanto, te van a solicitar alguna adecuación adicional. La empresa debería enviar esa información adicional a un correo que se llama nuevanormalidad.com. O sea, ya no vas a usar el portal, ahora te vas a comunicar vía correo electrónico. Y por último, tenemos, si nos deniegan la opción, bueno, tendríamos que volver a iniciar todo esto. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién nos va a vigilar? ¿Quién va a vigilar que estemos dando cumplimiento a todo esto? Ahorita que regresemos de la pausa comercial, vamos a ver quiénes estarán aquí a cargo de estar revisando. Vamos a una pausa. Gracias. 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 Estamos al aire todavía. Estoy aprovechando para contestar algunas preguntas aquí que me están haciendo. que me están haciendo aquí. ya estamos por volver, creo. ¿Cuánto tenemos para volver? Ahora, ahora, si alguien quiere esta información, me pueden enviar un mensaje aquí a través de la página y con gusto les mando la información. pero esta ahorita lo vamos a ver, está en la página la que mencioné ahorita, .gob.mx nueva normalidad. Ahí está la información de todo esto que estamos analizando. De hecho, esa página nos va a abrir nada más dos ventanas. Nos va a abrir la ventana de donde viene todo el PDF que son 31 páginas con esta y nos va a abrir la liga al portal del IMSS en donde tenemos que registrarnos o enviar la información de que estamos cumpliendo con este checklist o con este protocolo. Sin embargo, ahorita van a, ahorita lo voy a hacer y vamos a ver cuánto tarda en entrar si es que entra porque no he podido abrirlo al 100%, me marca algunos errores. Entonces, pues no sé ahí la verdad qué decirles, ¿verdad? Sí, se supone que las empresas ahorita están tratando de llenar esta información. Ahora, este cuestionario, este checklist no es nuevo, no lo están publicando hoy, ya lo habían publicado hace una semana y algunas de estas medidas ya las deberían de estar realizando las empresas. Listo, estamos de regreso. Buenas tardes a todos. Recuerden, mi nombre es Guillermo Soria, estamos transmitiendo en solo negocio radio para el 1300 de AM y las redes sociales que ahora es la nueva mecánica para poder transmitir pues desde casa desde nuestro lugar de trabajo en donde nos estamos recluidos para precisamente tomar estas medidas de seguridad, de sana distancia y de restricción. Estamos platicando en este programa de los lineamientos de seguridad sanitaria que se publicaron el día de hoy. Inclusive, si nosotros bajamos el PDF, está raro su nombre, dice 17 de mayo final. Me imagino que lo terminaron de hacer ayer y pues hoy lo publicaron y por eso le pusieron ese nombre, ¿verdad? Esperemos que sea el final y no haya sido alguna... Se me figura cuando hacíamos los trabajos en la escuela, ¿no? Que teníamos el mismo trabajo como 20 veces con diferentes nombres y este es el final, ¿no? Este es el final de adeberas, este es el final final, este es el de adeberitas, este sí ya no le íbamos cambiando los nombres, ¿no? Y al último le entregábamos al maestro y que tenía errores. No sé cualquier parecido con la realidad en este gobierno. Bueno, estamos analizando esta gráfica en donde podemos ver los pasos que tenemos que seguir que al final de cuentas son, lo voy a resumir, es entrar a la página, bajar el cuestionario, el checklist donde vienen las medidas que tenemos que tener dentro de nuestras empresas, llenar este cuestionario y luego subirlo, subir este cuestionario o enviar este protocolo donde estamos cumpliendo a la página del IMSS donde el IMSS nos dirá si cumplimos o no cumplimos. Quiero ver si puedo compartir ahorita este otra otra página y me dices Alex en caso de que de que no se vean voy a dejar de compartir esta y voy a compartir otro navegador el navegador voy a compartir la pantalla completa para poderlo ver ahí creo que debe estarse viendo la pantalla y voy a buscar se llama www.go.mx diagonal nueva normalidad esta página es donde donde podemos encontrar se me fue donde podemos encontrar este protocolo de seguridad todos estos lineamientos que tenemos que cumplir el día de hoy este aquí lo vamos a sacar permítanme un segundo quiero que vean estábamos revisando aquí los protocolos no me deja compartirlo el navegador es este esta es la página los que me están viendo a través de facebook estoy entrando a la página donde vienen los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral que se publicó el día de hoy si nosotros le damos tiene dos la página es muy sencilla únicamente tiene dos botones dos dos partes en donde podemos entrar en la primera parte vamos a poder descargar los lineamientos que es un documento que es el que nos estamos basando el día de hoy de 31 páginas y en la segunda parte tenemos la ficha de registro desgraciadamente aquí ya le di yo un clic a la ficha de registro vamos a ver si hace algo el sistema este así hemos estado durante todo este tiempo aquí la página está pensando y desgraciadamente pues no no nos este después de un rato y vez más ahorita voy a regresar a ver qué pasó porque ahí se va a quedar pensando se va a quedar este tratando de accesar que por ciento este sitio no tiene la seguridad adecuada desde un principio me está diciendo que no es un sitio seguro mi navegador y mi antivirus también puede ser uno de los puntos así que vamos a tener que tener mucho cuidado con todo esto lo voy a dejar ahí trabajando y yo mientras me voy a regresar a a la al al documento de donde vienen los lineamientos este voy a brincar alguna de esta información hablan de todo lo que se ha estado manejando desde la primera etapa segunda etapa todo eso nos hablan de la importancia del semáforo que tenemos que ubicar nuestra ciudad donde donde estamos el nivel máximo que es el rojo el nivel alto nivel medio y nivel bajo nosotros sabemos que Ciudad Juárez se encuentra en el máximo donde dice solo se permiten las actividades económicas esenciales definida por la Secretaría de Economía con protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID y se activan los criterios completos de la jornada de sana distancia ¿qué quiere decir? que nosotros vamos a tener vamos a estar restringidos a únicamente las actividades que ya nos habían dado que el gobierno federal en su primer declaratoria por la Secretaría de Economía en donde publicó cuáles actividades son donde habla de las actividades médicas las actividades financieras algo de seguridad algunas actividades que ya ya vimos nosotros miren aquí sigue sigue pensando la liga en donde solicité acceder a la ficha de registro no podemos acceder a esta ficha de registro entonces vamos a vamos a ver la seguir aquí con los lineamientos estaba consultando ahí sabemos nosotros estamos en el número en el semáforo rojo que es el nivel máximo de de seguridad habla de los principios que en los que está basado este lineamiento que es este pues la privilegiar la salud humana es lo primero que no se que no exista discriminación entre los compañeros de trabajo fomentar una economía moral y eficiencia productiva y responsabilidad compartida me voy a brincar y voy a empezar a ver qué es lo que tenemos que cumplir como empresas y oiganlo bien este todo tipo de empresas estos son los lineamientos que tenemos que tener y los va de los va de a dividir por decirlo de alguna manera en lo que ya sabemos que son las medidas este de promoción a la salud que son tenemos que tener actividades dentro de la empresa para informar a los empleados y en cuanto a cómo cuidar la salud información general sobre el SAR estarse lavando las manos con agua utilizar gel al 70% la práctica de la etiqueta respiratoria no escupir no tocarse limpiar y desinfectar superficies todo lo que están teniendo medidas de protección de salud habla de la pues igual de la sana distancia y demás establecer horarios alternados en las comidas dentro de la empresa en el uso de los baños y las actividades cotidianas que tenemos que realizar este incrementar los que tienen transporte personal deberán de incrementar el número de vehículos para transportar el personal para poder que sean menos los las personas que van en cada uno de los vehículos tenemos que tener medidas que tienen que ver con el control de ingreso y egreso a los establecimientos esto es tenemos que tener un filtro de acuerdo con lo establecido en el elemento general para la mitigación y prevención del COVID de los espacios cerrados tenemos que las personas trabajadoras que se detenten con signos de enfermedad respiratoria o temperatura corporal mayor de 37.5 designar un área de aislamiento y dotarlas de un cubrebocas es decir nosotros en nuestros negocios cuando llegue un empleado podemos estarle midiendo la temperatura con un termómetro este infrarrojo preferentemente no preferentemente un termómetro infrarrojo y si detectamos que alguien de nuestros empleados o de quienes visiten el establecimiento tiene una temperatura mayor de 37.5 no lo podemos permitir que acceda si es un empleado nuestro le tendremos que mandar a un área especial de aislamiento e inmediatamente tenerle un cubrebocas para poderlo regresar a su domicilio es decir alguien que tenga que llegue con 37.5 grados más de 37.5 grados de temperatura no podrá acceder a las instalaciones no quiere decir que lo dejemos en la calle aquí nos dice tenemos que acondicionar un área lo cierto es que hay negocios que no pueden acondicionar un área y se recomienda que si alguien que llega con temperatura bueno pues se regrese tenemos que proporcionar solución a base de alcohol al 70% para el lavado de las manos cuando entren ya lo han visto ustedes que si acudimos a algunos negocios o en todos los negocios prácticamente en la entrada tienen un dispensor de gel para que puedan limpiarse las manos con gel y checar que traigan cubrebocas aquí nosotros es obligación también que tenemos que verificar que el cubrebocas esté usando adecuadamente ¿qué significa que el cubrebocas se use adecuadamente? pues que se tape la nariz y la boca no que venga no es un cubrepapadas ni es un cubrefrente ni es tiene que cubrir perfectamente la nariz y la boca en caso posible colocar tapetes desinfectantes con concentraciones de hipoclorito de sodio o de al menos el 5% o algún líquido desinfectante aquí en la ciudad pues estamos utilizando los tapetes ya sea con cloro o con algún sanitizante ya es más común que se consigan en este tipo de tapetes para antes de entrar al establecimiento bueno sanitizar los pies los zapatos pues establecer entradas y salidas exclusivas del personal en caso de que se cuente con un solo acceso se deberá dividir por barreras físicas al fin de contar con espacios específicos de ingreso y salida es decir si tenemos dos puertas una puerta la tendremos que asignar como entrada y otra como salida y si no nada más tenemos que establecer medidas para prevenir el contagio dentro de la empresa escuchen o sea todas estas medidas que estamos viendo que están poniendo las empresas no es si ellos quieren son medidas obligadas que tienen que tenerlo tienen que hacer los patrones o los comerciantes y todos ellos tenemos dentro de la empresa tenemos que tener suficientes dispensadores de gel que estén a libre disposición y uso de todos los empleados en el centro de trabajo proveer productos sanitarios equipo de protección personal a los trabajadores incluyendo cubrebocas lentes protectores y o caretas contar con depósitos suficientes de productos desechables para el uso del personal es decir si yo voy al baño y me limpio las manos me estoy lavando las manos tengo que utilizar toallas de papel y tiene que haber un depósito donde yo pueda depositar eso garantizar los sanitarios cuenten con lavamanos en condiciones adecuadas que tengamos suficiente agua y jabón líquido establecer programas de limpieza y mantenimiento permanente dentro de los centros y lugares de trabajo para que incluidos los destinados a servicios de alimentos de descanso y en caso de pernota también tenemos que promover que las personas trabajadoras no compartan herramientas de trabajos y objetos personales es decir dotarlos perfectamente de lápices engrapadoras todo ese tipo de documentación para que no tengan que estarse prestando el material vamos a continuar ahorita con algunos de estos puntos después del corte y luego ya vamos a ver el cuestionario que es el que tienen que verificar que se cumpla y enviarlo a la página antes de irnos nada más quiero visualizar aquí si la página se pudo abrir ¿no? la página sigue pensando aquí está el cuestionario miren ya lo pudimos abrir después de como 10 minutos ahorita lo revisamos vamos a un corte listo aquí quienes se quedaron este que nos están viendo todavía tenemos el cuestionario que tenemos que estar cumpliendo que tenemos que estar que llenar y aquí vamos a ir poniendo vamos a ir contestando a este cuestionario en línea una vez que se conteste este cuestionario en línea se va a enviar y entonces el IMSS tendrá 72 horas para contestarnos si cumplimos o no cumplimos con poder abrir nuestro centro de trabajo este aquí vienen preguntas algunas básicas por ejemplo el centro de trabajo cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal por eso ahorita yo quería estar haciendo hincapié en esos puntos donde nos está explicando a través de los lineamientos y aquí nos está diciendo si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo aquí no lo va a estar preguntando este cuentas el acceso en los accesos al centro de trabajo con tapetes sanitizantes o alternativas similares en su caso si no parcial a veces los tapetes sanitizantes los estás limpiando le estás poniendo suficiente sanitizante se cuenta con dispensadores de gel o alcohol se cuenta con alguna estancia específica para cuando llega alguien con temperatura mayor a los 37.5 grados aquí nosotros tenemos que como dije ahorita separar estar checando la temperatura fíjense aquí no nos está diciendo que tengamos que con un termómetro para hacerlo sin embargo me dice se cuenta con una área de estancia específica para casos detectados con temperatura corporal mayor a 37.5 grados bueno pues entonces obviamente tengo que contar con un termómetro para estar checando la temperatura de los de los de los visitantes y de los empleados que llegan a la a la empresa entonces este cuestionario esta página donde podemos ver este cuestionario pues va a venir nos da como opción múltiple donde las vamos a ir llenando se cuenta con accesos a lavamanos vestidores otro punto muy importante es que nos están solicitando la distancia que debe de haber entre los entre los empleados el 1.5 metro muchas empresas ahorita para poder reactivarse regresamos al aire estamos analizando ya ahorita durante la pausa pudimos ver que se abrió después de un ratito el cuestionario hay que tener mucho cuidado en la computadora que lo hagan porque aquí mismo nos está manejando como que no es un sitio seguro es decir no está protegido adecuadamente y pues podrá ocasionar tener cuidado ahí con los con los virus y demás cosas que pueden acceder a nuestra computadora bueno aquí si vamos viendo el cuestionario que tenemos que llenar nos habla de si tenemos espacio suficiente para sepa bueno si los empleados están separados por lo menos 1.5 metros en sus áreas de trabajo en los casos en que no se pueda tanto tenemos que tener material para que se divida no sé si han visto ahorita ya en casi todos los lugares centros comerciales y demás están poniendo acrílico transparente entre las para dividir si no podemos separarnos un metro y medio entonces tenemos que dividir con acrílico para que no estén muy cercas o el uso de las de las caretas de las máscaras estas de las caretas de plástico para que puedan separarse y no y no llegar a salpicarse o algo ¿no? entonces este todos estos todos estos puntos los tenemos que llenar algunos tendrán que implicar medidas en sus instalaciones adecuaciones en sus instalaciones otros bueno pues a lo mejor no es factible y tendrán que adaptarse de alguna manera para esto ¿no? pero lo lo básico yo creo que todas las empresas ya lo tenemos entendido que es pues cumplir con la con las los espacios los lineamientos los cubrebocas que por más que decían que no era necesario esos cubrebocas pues ya vimos que sí que sí lo están solicitando que es por el bien de de todos por ahí dicen hay muchos tipos de cubrebocas algunos sirven para el que cuando hay una persona que está enferma para que el virus no salga y hay otros que son para cuando alguien no está enfermo y es no respirar el virus el chiste es que bueno tenemos de cumplir con los dos ahora lo que nos queda es esperar que una vez que contestemos este este cuestionario y lo enviemos pues efectivamente el seguro o la o el gobierno federal pues nos responde en estas 72 horas para ver qué pasa si nosotros este no estamos cumpliendo con esto ya ya nos tocó que la Secretaría del Trabajo federal y estatal están están realizando visitas a los negocios y están solicitando el cierre cuando no se cumplen con estas quien realmente nos comentaban que el gobierno del estado no está cerrando los negocios únicamente le está pidiendo que cumplan con las indicaciones pero tiene la facultad el gobierno federal también lo está haciendo y tiene la facultad para en dado caso si ven que no se cumplen con estas condiciones pudiera haber una clausura del establecimiento y hasta el momento no sabemos si también van a estar aplicando multas ahorita lo que están aplicando bueno sería el cierre del establecimiento en el caso ya nosotros tenemos aquí localmente un proveedor que tuvo que cerrar su establecimiento porque alguno de los trabajadores se quejó habló al número telefónico en donde mencionó que no se estaban cumpliendo con las medidas adecuadas cosa que en lo personal se nos hizo muy extraño ya que sí dentro de lo que cabe creo que sí estaban cumpliendo con las medidas entonces esto implica desgraciadamente costos adicionales para los patrones que tendrán que cubrir para poder estar trabajando costos que no se tenían previstos y costos que tenemos que ir visualizando que se van a cubrir pues yo creo que por los próximos meses como bien lo dicen es la nueva normalidad o la nueva anormalidad como quieran llamarle en donde los próximos meses tendremos que estar realizando este tipo de actividades el mismo comunicado nos está hablando que esto se tendrá que seguir haciendo hasta cuándo pues hasta que se termine hasta que todas las las ciudades estén estén prácticamente en en verde de hecho aquí si vemos en los lineamientos nos nos menciona aquí tenemos los puntos que nos están viendo por internet aquí nos habla de todas las áreas de trabajo este es el mismo cuestionario donde viene este nos habla de los riesgos de trabajos este los que son poco vulnerable o muy muy vulnerable en donde tenemos que cubrir esto tenemos que tener mucho cuidado esto va para largo esto este este semáforo va para los próximos meses en los que se tendrán que cumplir lo que nos preocupa es la parte financiera de los negocios puesto que esto adicionalmente a los costos de implicar este el cumplir con estas actividades es también los costos de los impuestos platicando con alguien ahorita que estamos en plena época de del pago de las utilidades si tienen razón como muchos comentarios lo vemos en las redes sociales y lo vemos donde nos dicen que bueno pues el patrón está obligado a entregar las utilidades porque son utilidades del ejercicio anterior sin embargo tenemos que entender que las utilidades no es un dinero que separan los patrones y dicen esto es lo que yo gané y lo tengo separado y ahí está guardadito para lo que se ofrezca no las utilidades normalmente se están reinvirtiendo en las empresas se están reinvirtiendo en la actividad de la empresa y eso origina que el dinero no lo tengamos líquido para poderlo usar en cualquier momento entonces que es lo que sucede pues que la misma entradas y salidas de dinero cuando llega el reparto de las utilidades pues se toma esa liquidez que va generando la empresa en sus actividades normales y de ahí se pagan esas utilidades ahorita quienes tenían algún ahorro para el pago de utilidades pues este se ha visto mermado al no tener ingresos y muchas empresas de ese ahorro que tenían para el pago de las utilidades han tenido que cubrir las nóminas de estos meses que en donde no estábamos trabajando ¿no? entonces si vemos un problema muy fuerte con el pago de las utilidades puesto que las empresas no tienen liquidez ¿qué están haciendo? pues están llegando a convenios con los empleados para que puedan pagárselas en partes en parcialidades ahora tenemos que como patrones también estar conscientes que existe una facilidad fiscal en donde las utilidades que se pagan van a disminuir las puedo aplicar contra los impuestos que voy a pagar el impuesto sobre la renta que voy a pagar en este año y tenemos ya la facilidad en que la podemos antes esas utilidades disminuían mi base fiscal hasta la declaración anual ahorita ya puedo disminuir mi base fiscal con los pagos provisionales esa es una ventaja que tienen las empresas que tienen alguna utilidades a repartir algún monto por utilidades a repartir lo podrán disminuir de la base para su pago provisional de estos meses que estamos ahorita entonces bueno pues creo que esa es una ventaja para que nos ayuden un poquito al final de cuentas a entregarle ese dinero al gobierno en los pagos provisionales o entregárselo a los trabajadores pues yo creo que preferimos por mucho entregárselo a los trabajadores así como hemos venido haciéndole ahorita con el pago de la nómina y el pago de las prestaciones que les tenemos que estar haciendo entrega cada semana o cada quincena a los trabajadores entonces no perdamos de vista que si efectivamente las utilidades es una obligación de los patrones que tenemos pero también los trabajadores pues tienen que entender que bajo las situaciones económicas actuales muchas empresas no tienen la liquidez suficiente para poder cubrir con este compromiso y tendrán que aceptar pues algún convenio por parte del patrón para poder recibir esas utilidades en parcialidades o esperar a que se reactiva un poco la economía yo creo que si nos ponemos intransigentes como empleados a exigir que nos paguen las utilidades pues lo único que vamos a hacer es tronar la empresa de alguna manera o quebrar la empresa de alguna manera puesto que ahorita no se están cubriendo con estas o sea no hay con qué cubrir podamos hacerlo son pocas las empresas ahora tenemos que estar conscientes que hay algunos algunos sectores que como todo como en toda crisis como en toda situación hay ganadores y perdedores y hay algunos sectores que ahorita están obteniendo como lo son farmacéuticos los de la salud este las plataformas este de internet estábamos viendo precisamente la plataforma que estamos utilizando el Zoom ahorita el valor de esta empresa de Zoom vale más que creo que seis de las aerolíneas más grandes del mundo y es lo que ha crecido entonces como sabemos las aerolíneas restaurantes y muchos sectores están se fueron al piso pero hay sectores que pues si tienen liquidez y si están teniendo ingresos esos no deberán tener ningún problema para cumplir con sus con sus obligaciones fiscales el problema lo estamos teniendo quienes estamos en algún tipo de actividad que si no que si nos ha vulnerado nos ha golpeado esta restricción o este distanciamiento social y esta cautiverio que tenemos vamos a llamarle cautiverio este aislamiento social que estamos teniendo como personas y como seres humanos pero pues bueno todo esto es para bien de todos el problema es que vamos a ver las empresas cuánto más pueden aguantar cuántas más pueden sobrevivir el tener que cubrir los costos fijos que como lo mencionamos en el programa anterior tenemos que tratar de disminuirlos en la mayor cantidad posible porque los costos fijos pues son los que en tiempos como este que no hay que no hay liquidez que no hay entradas de dinero pues se tienen que cubrir y si no tenemos una entrada de dinero pues tenemos que que acceder a préstamos o acceder a la venta de activos fijos o de alguna otra fuente de ingresos para poder cubrir estos costos fijos dentro de la empresa entonces eso va a dificultar esto hay que estar pendientes de las medidas que van a seguir publicando y van a seguir poniendo nuestros nuestro gobierno para poder reanudarnos nosotros sabemos que Ciudad Juárez se encuentran en el en el semáforo en rojo todavía no podemos hay muchos rumores pero lo cierto es que estamos en rojo por lo tanto nuestra entrada en vigor pues va a ser este hasta el mes hasta el siguiente mes no estamos todavía en condiciones de entrada a nuestra actividad sin embargo nos podemos ir preparando para a través de este cuestionario ir subiendo toda la información para que nos autoricen los sectores específicos poder empezar a trabajar y no tener que pues continuar más tiempo sin laborar pues yo creo esto es esto es todo por hoy este es solo negocio radio transmitiendo desde CONAFI mi nombre es Guillermo Soria y recuerden que esto no es personal son solo negocios gracias 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 saludos vale gracias 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 gracias